En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cristo vencedor de la mediocridad. Démonos cuenta que la victoria sobre la mediocridad es básicamente un asunto de amor. Los amores escasos, los amores vacilantes, los amores indecisos, los amores pobres, los amores mezquinos, generan gente mediocre. Así de sencillo. Toda esa lista, voy a tratar de repetir esa lista. Amores escasos, tibios, pobres, vacilantes, indecisos, interesados, todos esos amores generan gente mediocre. Por el contrario, en la medida en que el amor se hace más limpio, más generoso, más intenso, más constante, entonces la mediocridad va quedando atrás. Este no es un asunto de si somos jóvenes o si somos mayores. Hay personas jóvenes que nos dan testimonio por su fervor, por su coherencia, por su bondad. También hay personas jóvenes que nos desalientan porque ya están como cansados de todo, llenos de dudas, yo mejor como que me voy, esto no es lo mío, todavía estoy a tiempo, yo todavía cotizo en el mercado. Entonces son personas que son jóvenes y los hay mediocres y no mediocres, y lo mismo sucede entre los mayores. Es decir, la mediocridad ni llega porque seamos jóvenes, ni se va porque seamos mayores. O sea que uno puede morir con muchos años y con una gran mediocridad. Y ese es un caso que ya nos presenta la Biblia, por ejemplo en la historia aquella de la casta Susana, aquella señora. Observemos como aquellos hombres que trataron de abusar de ella, eran jueces, eran jueces, eran magistrados, eran personas que por la responsabilidad recibida y por la respetabilidad que tenían ante el pueblo, se supone que debían ser ejemplo, testimonio. Pero como bien les dice un joven, que es el profeta Daniel en ese momento, se trataba de gente envejecida en años y en pecados. Entonces debemos tomar conciencia de que la mediocridad no se va, no se va con los años. Más bien podemos decir que la mediocridad de hoy prepara la mediocridad de mañana. Y por consiguiente, lo que hagamos hoy por erradicar esos amores tibios, indecisos, vacilantes, apagados, opacos y todos los demás adjetivos, lo que hoy hagamos por superar esos amores, eso nos va a servir para mañana. Estamos mirando a Cristo, aquel en quien arde de modo absolutamente singular el fuego del Espíritu Santo, aquel que sentía arder en su corazón, el fuego del Espíritu Santo. Cuando Cristo purificó el templo de Jerusalén con un acto fuerte, un acto casi podríamos llamarlo agresivo, sus discípulos luego comentaban que era lo que había dicho el profeta, el fuego, el celo por tu casa me devora. Veían en Cristo uno que estaba celoso de la gloria del Padre, es decir, le dolía lo que le pasaba a Dios. En cierto sentido, y es bueno que vayamos llegando a estas conclusiones en nuestra última charla, en cierto sentido, la respuesta y antídoto contra la mediocridad en el caso de Cristo está en esa frase, es el celo por las cosas de mi Padre. Por el contrario, la mediocridad se afianza en aquellos corazones que tienen gran preocupación, pero por lo que me pase a mí. Entonces yo me empiezo a preocupar por lo que me pase a mí, por mi salud, por mi familia, por mi carrera, por mi acreditación, por mi fama, por mí, mí, mí. Y esa preocupación volcada sobre uno mismo, esa preocupación volcada es indudablemente la que conduce hacia la mediocridad. Pero en la medida en que la persona se va volcando hacia Dios, hacia los intereses de Dios, la gran pregunta para salir de la mediocridad es siempre una pregunta sobre Dios. Es decir, la pregunta es esta. Pregunta, ¿cómo quedan los intereses de Dios aquí? Es sorprendente y triste para mí verificar que muchas personas, que incluso nos hemos consagrado completamente al servicio del Señor, como es el caso de los religiosos, de los sacerdotes, omitimos tanto esa pregunta. Más bien parece que la pregunta que nos repetimos a menudo es, ¿yo cómo quedo aquí? Yo, yo, ¿cómo quedo? O como dice ese dicho, costeño, creo yo, se ve ye, ¿cómo voy yo aquí? ¿Qué va a pasar conmigo aquí? Esa es la preocupación. ¿Qué va a pasar conmigo? Conmigo, conmigo, yo, migo. Y resulta que la respuesta a la mediocridad siempre es, ¿y Dios cómo queda acá? ¿Qué es lo que va a pasar con los intereses de Dios en este lugar? Por eso nuestro gran auxilio es la renovación en el amor, que incluye, por supuesto, una súplica insistente al Espíritu Santo. Porque ese fue el fuego que ardió en el corazón de Jesús. Ese fue el fuego que hizo que Cristo pudiera ir más allá de sí mismo y pudiera encontrar, aún en las circunstancias más difíciles, oportunidades de servicio. Estoy pensando, por supuesto, en la hora de la pasión. Cristo no solamente se preocupa por él, y lo de él era terrible. Toda la tortura psicológica, toda la tortura física, toda la catástrofe emocional que tenía que afrontar, pero es tan grande el amor que hay en Cristo, que se levanta por encima de eso y se preocupa, por ejemplo, por Pilato. ¿Dónde se ve que Cristo se preocupó por Pilato? Piénselo, por favor, le doy unos breves segundos. Piense, por favor, en dónde se nota, hay una frase del Evangelio donde se nota que Cristo se preocupa por Pilato. Cristo quiere abrirle una puerta a Pilato. Cristo quiere que Pilato no se quede donde está. Hay una frase del Evangelio, frase del Evangelio a la una, frase del Evangelio a las dos y frase del Evangelio a las tres. Le dice Cristo a Pilato, todo el que es de la verdad escucha mi voz. En esa frase, Cristo saca la discusión del tema de que si tú eres judío, no eres judío, si la ley, no la ley, si tu pueblo, no tu pueblo. Cristo se levanta sobre esa discusión llamada racial, religiosa. Cristo se levanta por encima de eso y mira de hombre a hombre, mira a los ojos a Pilato y le dice, el que es de la verdad me escucha. El que es de la verdad, ya ahí no entra el tema de que no tu gente, tus paisanos, tu ley, tu ley, no, no, no. El que es de la verdad, escucha mi voz. Cristo tiene la capacidad en su pasión de levantarse por encima de eso. Hay un pasaje en el que Pablo prácticamente repite ese mismo gesto que encontramos en Cristo. Cuando lo iban a justiciar, ahí es donde aparecen esos personajes, Festo, Agripa. Había uno que era el rey Agripa y entonces iban a juzgar a Pablo ante el rey y Pablo sabe que ese rey cree en Dios y Pablo, aunque están juzgando a él, a Pablo, Pablo se vuelve hacia el rey y le dice, porque tú crees, ¿cierto que tú crees? Se levanta por encima de su drama eso es lo propio de los corazones enamorados. Eso es lo propio de los corazones enamorados. El corazón que ama poquito solo está mirando siempre por sí mismo y a mí qué me va a pasar y qué va a hacer de mí y mi nombre cómo queda en esto y mi salud y mi familia. Pero la solución no está en que uno deje de querer la salud o la familia la solución está en que uno quiera más a Dios porque es que Cristo amaba su vida claro que Cristo amaba su vida por eso les dice en el Evangelio de Lucas si no me falla la memoria les dice poco antes de sumergirse en la oración del huerto les dice mi alma está triste hasta la muerte a Cristo no es que no le importara morir no es que no le importara sufrir no es que no se diera cuenta de lo que está pasando Cristo es consciente de sí mismo y es consciente de sus derechos por eso mira lo que le dice Cristo a aquel que le da una bofetada si he hablado mal dime en qué si no por qué me pegas que es al mismo tiempo la conciencia que Cristo tiene de su dignidad de reo acusado y es un llamado a la conciencia del otro es impresionante nuestro Señor Jesucristo es impresionante pero debemos saber que el Espíritu Santo que hizo eso en Cristo es el mismo Espíritu Santo que nosotros hemos recibido en el bautismo en la confirmación y es el mismo Espíritu Santo que hemos de llamar con el clamor de nuestra oración terminemos esta parte de los rasgos distintivos de Cristo y vamos en la mirada enamorada nuestro sexto punto en los rasgos distintivos de Cristo tiene que ver con el amor al prójimo y aquí pues no es novedad lo que voy a decir ni mucho menos pero yo si creo que es un recordatorio bastante oportuno vamos a ver de que se trata tenemos que mencionar aquí el amor al prójimo esa no es la novedad principal la novedad principal es el anclaje del amor al prójimo esa es la novedad el anclaje o si quieres darle otro nombre la raíz de donde sale el amor al prójimo esa es la parte que nos interesa de donde sale el amor al prójimo cual es su lugar propio su ancla su ancla el amor al prójimo puede tener muchas raíces hay personas a las que uno quiere sin tener necesidad de muchas explicaciones es lo que llamamos caer bien tal persona me cae bien no necesito muchas razones me gusta conversar con el o con ella nos hicimos amigos sin darnos cuenta pero en que consiste el amor al prójimo el amor al prójimo no puede consistir en una cosa simplemente de compatibilidad de simpatía ese no puede ser el origen del amor al prójimo porque resulta que hay mucho prójimo que no se ayuda hay bastantes prójimos que uno si tiene que encontrar bastantes razones pero hartas para ver como hago yo para querer a esta prójima este prójimo que hago no es tan fácil entonces cual será ancla del amor al prójimo pues vayamos al caso de cristo porque si nos vamos a las mil motivaciones que puede tener uno para querer o para no querer ahí nos perdemos en el caso de cristo una cosa es evidente y es lo que llamamos el amor al prójimo en razón de dios ese es el anclaje y ese es rasgo distintivo del corazón de jesús rasgo que salva de la mediocridad supongamos que somos amigos y una de mis razones para ser amigo tuyo es que eres una persona muy agradable y muy alegre supongamos que esa es mi razón hay gente que le cae a uno muy bien y entonces es gente muy agradable y muy alegre y es muy fácil ser amigo de ellos yo tuve un compañero de noviciado que creo que es de las personas que yo haya conocido que tiene o tenía por lo menos en ese momento después se retiró de la comunidad un tremendo don de gentes que tipo este para caer bien eso caía muy bien en todas partes lo querían en todas partes menos mal que uno no es celoso ni nada pero el tipo este caía muy bien en todas partes eso en los grupos con jóvenes con familias con hombres con mujeres con otras comunidades religiosas tenía un don tremendo hay gente que es así en cambio hay otras personas en las que uno verifica que por ejemplo la cara no le ayuda o sea la cara batalla en contra de la simpatía de la persona luego uno la trata uno trata la persona y descubre que efectivamente si es antipático pero bueno tiene que seguir buscando otro motivo para ver como se puede querer el verdadero amor al prójimo el verdadero anclaje del amor al prójimo es el que nos muestra Cristo y ese anclaje cual es ese anclaje es el que brota de la presencia y la historia de Dios en ese corazón ese es ese es el verdadero anclaje imagínate lo que es encontrarse con una persona y tener como primer pensamiento aquí hay una obra de Dios ese es Cristo aquí hay una historia de Dios ese es Jesucristo esa es la manera de Cristo tratar a la gente entonces lo primero que interesa no es si la persona es cercana o lejana ni siquiera interesa si la persona es de mi religión o no es de mi religión tenemos varias señas de Cristo superando lo que podríamos llamar esa barrera religiosa o la barrera social o la barrera del resentimiento cuando uno está dolido por algo que le hicieron uno levanta una barrera prefiero no volver a ver esa persona por lo menos unos 60 70 años no volver a verlo uno levanta una barrera entonces hay barreras de resentimiento hay barreras étnicas hay barreras políticas hay barreras religiosas lo admirable del anclaje del corazón de Cristo es que está por encima de todas esas barreras supongamos que me considero políticamente más de izquierda que de derecha o más de derecha que de izquierda el que no piensa como yo sigue siendo una imagen de Dios y una historia de Dios supongamos que me encuentro con el ateo con el budista con el que reniega de Dios con el musulmán por encima por encima de eso en él tengo una imagen de Dios ese es el anclaje del amor al prójimo entonces vemos por ejemplo que un centurión romano le manda decir tengo en casa un criado que sufre mucho observa eso romano romano que quiere decir en ese contexto un pagano es un enemigo es un opresor entonces ¿cuál es la reacción de Cristo? la reacción inmediata de Cristo es voy a curarlo ahí está sufriendo voy a curarlo es un pagano sí pero está sufriendo es un romano opresor sí pero está sufriendo viene a apresar para que me torturen y se llama malco le cortaron la oreja voy a curarlo pero es mi enemigo voy a curarlo está sufriendo ese es el anclaje del amor al prójimo en Cristo muchos de nosotros estamos muy lejos de ese nivel de amor muchos y muchos estamos bastante bastante separados de esa manera de amar pero luego encontramos que hay una cantidad de santos que muestran que ese amor si puede anidar en pecho humano observen hechos de los apóstoles como en el martirio de Esteban Esteban hace esta oración Señor no les tomes en cuenta este pecado está orando igual que Cristo Cristo decía perdónalos porque no saben lo que hacen Esteban oraba decía no les tomes en cuenta este pecado impresionante impresionante ese es Esteban porque uno siempre tiene esa disculpa no yo no soy Dios es que Cristo era Dios yo no soy Dios yo no soy ningún santo yo no soy Dios bueno pues te voy a pedir un favorcito cuando digas yo no soy ningún santo por favor trata de sonrojarte haz la prueba una cosa hay que hacer algo salgan colores o sea yo no soy santo y te quedas tranquilo eso es gravísimo eso es gravísimo gravísimo porque entonces en que estás gastando la vida y que eternidad te aguarda entonces el anclaje del amor al prójimo que tiene que ver eso con nuestro tema principal que es la mediocridad cuando el amor al prójimo está bien anclado nada que haga al prójimo nada que haga el prójimo va a frenar mi amor a Dios ni mi amor a los demás si yo tengo el amor al prójimo anclado en la simpatía en el interés común en lo agradable que es la persona hay personas que pierden su encanto hay gente que era de muy buen humor y de repente se va volviendo amarguetas y no y ahí como con una cara y como con un problema y no sé se volvió no se llenó de amargura se volvió insoportable ahí se acaba ese amor porque estaba fundamentado en eso cuando el amor al prójimo está anclado en la imagen de Dios ese amor no lo derrota nadie ya que estos días estamos recordando la pasión de Cristo es muy buena ocasión para que nos preguntemos o mejor para que recordemos como en su pasión Cristo es como si les dijera a los que lo estaban torturando no importa lo que hagan no me van a vencer destrozaron su cuerpo pero no lo vencieron no lo vencieron ¿por qué? porque él siguió siendo él en el momento en el que el odio del que te odia se te entra te venció cuando sucedieron los atentados hace 20 años un poco más sucedieron los atentados en las torres gemelas yo me acuerdo un letrero que pusieron en uno de los aeropuertos que después visité tiempo después visité por alguna misión y decía obviamente en inglés decía beat them don't become them beat them no te vuelvas como ellos esa frase es profundamente cristiana no sé quién la escribió pero es profundamente cristiana vénselos pero no te vuelvas como ellos ese es Cristo el que tiene bien anclado el amor al prójimo es de aquellos que beats them and doesn't become them es uno de aquellos que los vence y no se vuelve como ellos y eso es hermoso eso es muy hermoso porque ese es el origen de la nueva inocencia sin ingenuidad uno está llamado sobre todo en la edad madura a tener una nueva inocencia y una nueva alegría y cómo puedo tener una nueva alegría después de que la madre me hizo esto y la otra madre me hizo y todas las madres no las madres le han hecho cosas a usted si me han hecho muchas cosas cómo puedo tener alegría cómo puedo tener inocencia hay un filósofo francés muy querido por Pablo VI que habla de la segunda inocencia es Paul Ricoeur Paul Ricoeur habla de la segunda inocencia es un tema muy bello la segunda inocencia Paul que escribe en Paul Ricoeur que escribe en Ricoeur la segunda inocencia la segunda inocencia son como los ojos lavados que pueden ver el mundo de un modo nuevo como admirarse de nuevo del mundo y disfrutar y alegrarse cómo me puede suceder eso cómo puede llegar eso a mi vida cómo puede ser después de las decepciones que he tenido después de todos los cansancios acuérdate las tres palabras cansancios decepciones desinterés después de todo eso cómo puedo recuperar la alegría encuentra el ancla nueva de tu amor al prójimo y comprenderás que nada puede destruir tu alegría nada yo les voy a dar un gozo completo dice Cristo y en otro lugar dice les voy a dar una paz que el mundo no les puede quitar Cristo hablaba por experiencia eso es lo que le sucede a uno cuando uno tiene el ancla bien puesta el que tiene el ancla bien puesta cómo ve el odio del prójimo ese es un tema muy interesante porque si hay gente que lo odia a uno no sucede todos los días pero uno si se encuentra con esos casos yo me los he encontrado gente que quiere el mal de uno que realmente lo quiere entonces cómo va a funcionar el amor al prójimo ahí lo que aprendemos de Cristo es que la manera como funciona el amor al prójimo ahí consta de tres elementos primer elemento darme cuenta que ese veneno le está haciendo daño en primer lugar a él no se puede cargar el veneno del odio sin envenenarse uno no existe aislante que te separe del odio que tú llevas el odio es penetrante y el que lleva odio por ejemplo para tirármelo a mí el que lleva odio el que carga odio se está haciendo daño a él esto es fundamental o sea que si yo estoy convencido de que la persona me hizo daño porque de verdad quería hacerme daño que es el caso más duro porque una persona puede hacerme daño digamos sin darse cuenta por equivocación por equivocación porque está mal informado pero yo estoy situándome en el peor de los casos si una persona me hace daño queriendo hacerme daño esa persona carga una sustancia radioactiva perniciosa resulta que las sustancias radioactivas no hay manera de cargarlas en el cuerpo humano usted tiene que poner una barrera con las sustancias altamente radioactivas usted tiene que poner una barrera de plomo de un espesor de tantos centímetros para que esa radiación no le haga daño a usted por eso hay una historia muy triste de un trabajador que se encontró una barra radioactiva así como del tamaño de este marcador y él no sabía que era eso eso parecía como una pieza de metal la historia de como llegó esa barra radioactiva a quedar ahí en el piso de ese lugar es muy larga para contarla aquí el hecho es que este señor se encontró eso y se le ocurrió metérselo en el bolsillo no hay manera de aislarse de una barra radioactiva ese pobre señor murió a los pocos días de la manera más espantosa porque la radiación te quema por dentro es algo terrible pues yo debo pensar que el que me odia está cargando una barra radioactiva y no se puede cargar una barra radioactiva sin destruirse entonces lo primero que yo debo pensar es que esa persona se está destruyendo lo segundo que debo pensar es lo que dice el salmo Dios aleja de nosotros nuestros delitos es decir una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador son dos cosas diferentes ya lo dijo san agustín firmeza dureza contra el pecado comprensión compasión con el pecador entonces yo tengo que separar al pecador de su pecado el demonio lo que quiere es que yo los junte que yo solo vea en el chismoso un chisme caminando eso es lo que quiere el demonio que yo vea al pecador metido en su pecado y vea al pecador como si fuera pecado caminando Cristo nos muestra que ese no es el camino entonces yo separo al pecador de su pecado y en tercer lugar el tercer pensamiento es Dios todavía puede trabajar en este corazón porque le dijo Cristo a Pilato todo el que es de la verdad escucha mi voz porque aunque Pilato no se convirtiera y de hecho no se convirtió ni ese día ni al día siguiente no sabemos como murió o sea ante Dios aunque Pilato no se convirtiera en ese momento Cristo dejó una puerta abierta entonces ¿qué muestra un corazón anclado un corazón que tiene anclado donde es el amor al prójimo pues muestra que esta persona es indestructible indestructible decía San Pablo a aquel rey le decía es que yo quisiera que tú fueras como yo aunque sin estas cadenas eso es lo propio del amor al prójimo entonces la defensa ¿en qué consiste? primero acuérdese de la barra radiactiva el que tiene odio tiene una barra radiactiva se está despedazando nadie puede cargar odio sin hacerse daño así como no hay manera oiga a mí eso me tiene impresionado será por lo que me gustan los temas de ciencia no hay manera no hay ningún modo de cargar algo radioactivo sin que se destruya tu cuerpo no se puede bueno depende del nivel de radiación por supuesto no se puede cargar eso y lo más grave es que después de que se ha hecho el daño por ejemplo este señor se dio cuenta que eso le estaba quemando la pierna botó eso lo quitó de su cuerpo pero ya el daño estaba hecho ya las alteraciones genéticas que había producido eso y la radiación ya era irreversible y la muerte por radiación es de las cosas más más terribles que puede padecer un ser humano es una muerte lenta y demasiado dolorosa entonces la imagen de la barra radioactiva este se está haciendo más daño de lo que pretende hacerme daño a mi segundo separo pecador y pecado eso es lo que le permite uno orar por los enemigos en que consiste la oración por los enemigos en el fondo es eso señor separa a este pecador de su pecado tercero Dios todavía puede trabajar en este hombre o en esta mujer último rasgo que vamos a mencionar un horizonte de eternidad el horizonte de eternidad le ayuda a uno a recordar que todo lo que tenemos y conocemos es provisional el día que a usted la nombren madre general ese día entonces usted se para frente a un espejo y dice soy la madre pero ese mismo día usted tiene que pensar esto también se acaba esto también termina esto también termina el día que usted reciba un cargo de rectora de directora de no sé qué el día que lo reciba ese mismo día en vez de llenarse de egolatría mire 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 mirese al espejo y diga esto también termina yo un día voy a salir de aquí el día que esté empezando piense en el día que esté saliendo como he tenido ocasión de trabajar con relativa cercanía a varios provinciales de nosotros los dominicos yo me acuerdo que esa expresión la dijo uno de aquellos con los que he trabajado y me decía el día que asumí el cargo el día que asumí el cargo empecé a preparar mi salida sabio sabio bien hecho horizonte de eternidad como de todo tendré que salir no sólo de ese cargo sino tendré que salir de esta vida tendré que salir de mi juventud tendré que salir de mis amigos hay un momento en la vida en que uno empieza a descubrir que vivir es despedirse y ese momento es muy importante cuanto más pronto uno aprenda eso que vivir es despedirse mejor así vivió Cristo vivió como despidiéndose y él decía donde yo voy ustedes no pueden ir y a Pedro le dijo después vas a ir tú por ahora no entiendes nada calladito te ves más bonito Pedro quédate mejor callado que tú ahora no entiendes vivir es despedirse hace poco me encontré con un buen amigo al que yo conocí cuando llegué al convento de Santo Domingo novicio o mejor dicho recién profeso año lo voy a decir no tengo ningún problema febrero de 1986 pocos meses después conocí a este amigo él era profesor de catequesis en el colegio Jordán de Sajonia por eso nos veíamos con alguna frecuencia el buen amigo le estoy hablando del año 86 entonces si yo hago cuentas esos son 36 años sumando al año de hoy 36 años de amistad nos sentamos a hablar con él y con su señora esposa esta semana pasada nos sentamos a hablar y adivine que pasa cuando uno tiene la edad que yo tengo y empieza a recordar ah que pasa ah que cree que pasa no pues gente estamos recordando anécdotas y gente y todo aquello no se da cuenta de que se da cuenta de que que de que ya no es ser joven eso eso por una parte y se da cuenta de la cantidad de muertos claro es que ustedes me miran así con misericordia porque también están envejeciendo pero la cantidad de muertos claro nos sentamos a hablar y fulano de tal ya murió y tal matrimonio primero se murió y luego se murió y el otro ya se murió ya se murió y madre fulana ya se murió y la otra ya está malita está la otra es que esto es así esto es así uno se va el recuerdo de la muerte y el horizonte de la eternidad es un gran remedio contra la mediocridad a mi me preocupa mucho que la gente llegue al borde de la muerte y como que no piensa en la eternidad y siguen pensando en problemas que lo que sucedió que lo que dijeron que lo que hicieron que no se que hombre ya está a las puertas de la eternidad procure mejorar sus pensamientos pues Cristo vivió así en el horizonte de la eternidad mencionemos para terminar la perspectiva de la cruz estos eran rasgos distintivos hablemos de la perspectiva de la cruz porque eso es lo que va apareciendo la perspectiva de la cruz que queremos decir con la perspectiva de la cruz si usted observa estos rasgos distintivos del corazón de Jesús seguramente usted se da cuenta de algo muy interesante y es que todos ellos tienen que ver con esa palabra que pusimos desde el principio de nuestro retiro la palabra despojo fíjate que hemos hablado de despojo hemos hablado de desapego hemos hablado ahí aparece la cruz cuanto más pronto entre el misterio de la cruz en nuestra vida no como algo forzado la carta a los hebreos dice no renieguen y Pablo dice me parece que es a los colosenses hagan todo como sirviendo al señor entonces la perspectiva de la cruz es la conciencia conciencia que uno debe tomar de este horizonte de eternidad de este anclaje del amor de todo lo que hemos dicho observemos que la vida misma le da a uno ayudas para que uno adopte esa perspectiva de la cruz cuando uno nota que su salud ya no es la misma de antes eso que es mi salud ya no es la de antes la característica de la salud en la infancia y en la juventud por lo menos para la mayor parte de las personas la característica de la salud en niños y jóvenes es que me enferme y me cure listo paso me dio una gripa me cure mi gripa sigue la vida pero hay una edad en la que llegan males que no se van uno empieza a descubrir que cuando le toca salir para otra parte lo primero que echa es el pastillero les ha sucedido tal vez ahorita dicen que es un pastillero yo tengo mi pastillerito azul con las pastillas de la mañana y las de la tarde ahí están ahí están y por ejemplo no me he tomado la que me debía tomar después del almuerzo ve ahí está el pastillerito los niños usualmente no andan con pastillerito las jovencitas no andan con pastillerito pero ya uno carga su pastillerito se le puede quedar lo que sea hasta el breviario pero el pastillero no se puede quedar pastillero es muy importante y así otras cosas como se sabe que una religiosa ya tiene ciertos años por el pastillero esa es una pista pero hay otra la madre se pone póngale cuidado que esto es interesante la madre se pone a conversar con ella ustedes saben que todas las madres generales son muy diplomáticas nunca les funciona pero todas tratan de ser muy diplomáticas mira yo he estado pensando que tú puedes prestar un gran servicio ya cuando dicen gran servicio ¿qué significa gran servicio? estoy cambiado esto no hay nada que hacer y entonces le dan a uno argumento mira ya hay un buen ambiente el clima te va a sentar bien queda cerca de tu primo Rigoberto que hace 40 años no te habla todos esos argumentos usted tiene que ponerse en el lugar de las pobres madres lo que les toca decir o sea trate usted de trasladar a otra hermana ¿cómo lo haría usted? le aseguro que usted no lo haría mejor que como lo hacen las madres bueno pero ¿dónde se sabe la edad de la que está escuchando? ¿dónde se sabe? en el momento en el que la madre le habla del clima y del trabajo y la gente y esta la única pregunta que tiene es ¿y qué EPS funciona allá? ahí se sabe esa es esa es de edad las jovencitas no preguntan eso tendrán sus propios problemas preguntas dudas pero la mayorcita averigua la EPS y ¿qué voy a hacer? ¿y ahora qué? ¿cómo hago? me toca ir y venir ¿qué voy a hacer? ¿ve? ahí no está la EPS eso es entonces tomar la perspectiva de la cruz en el fondo es tomar la actitud lógica es entender que vivir es despedirse eso no significa que uno no disfrute lo que tiene hay que vivir con gratitud con sencillez con alegría el momento presente entonces estoy aquí doy gracias a Dios por esto un sacerdote amigo una vez me invitó a almorzar o a cenar tuvimos una conversación muy bonita un dios esano y este padre hablaba con mucha sabiduría sobre el tema de la codicia sacerdotal ¿qué es codicia sacerdotal en este caso? el deseo de ascensos y de puestos y de hacer carrera muy muy interesante este padre hablaba me parece a mí que con mucha libertad de corazón hablaba sobre el asunto y lo que más me gustó de lo que me comentó entre los varios temas que hablamos lo que más me gustó fue que me dijo cuando un sacerdote está anhelando esa otra parroquia decía él pues en su lenguaje diosesano cuando un sacerdote está anhelando esa otra parroquia no está ni allá ni acá y esa es la peor manera de estar porque eso sí es estar crucificado acuérdese que el crucificado no está ni en la tierra ni en el cielo está suspendido entonces cuando una persona está aquí pero queriendo estar allá si yo estuviera allá pero no estoy pero estoy aquí pero si yo estuviera pero estoy aquí y aunque yo lo lograra pero estoy aquí estoy aquí estoy aquí ni allá ni acá entonces la actitud sabia es el momento se vive con sencillez con humildad con alegría y con gratitud llegará el día en que ese momento terminará lección que me dio mi mamá y que he comentado varias veces en una de mis conversaciones filosóficas con mi mamá porque yo al final encontré maneras de hacerle preguntas filosóficas a mi mamá que no le gustaba nada la filosofía entonces yo le hacía preguntas filosóficas por ejemplo esta si pudieras devolverte a una etapa de tu vida ¿cuál te devolverías? pregunta filosófica se queda pensando 6.5 segundos y me responde yo creo que yo viví cada etapa como tenía que vivirla y me dice con su sencillez característica que varias de ustedes conocieron a mi madre dice ella yo no quiero devolverme a nada esa es una persona libre en cambio la persona que se quiere devolver tiempos aquellos cuando yo me paraba al frente de mil trescientas cuarenta y tres alumnas y con la sola presencia calladitas ordenadas ahí estaban yo pasaba revista las tropas de Nazaret y quiere devolverse hay tiempos aquellos en cambio ahora ahora no no le hace caso a uno nadie ahora ya no me puedo ni parar vivir es despedirse eso suena muy lúgubre pero no lo es no lo es me voy dice Cristo para para que dijo para prepararos un lugar cuando esté listo vuelvo y me llevo a Nubia Esperanza ya listo se acabó su tiempo no fue más no fue más ay no pero 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 que que nada que se va así es la muerte se va que tengo unos pendientes no ni pendientes ni aretes ni nada se va se va ya y al final que le toca decir a uno si señor y se va pero se va a la plenitud entonces la perspectiva de la cruz es esa mire aquí tenemos unas frasecitas que son un buen resumen ante todo la perspectiva de la cruz es el desenlace lógico mire quitar la perspectiva de la cruz es vivir en una fantasía como si uno fuera a envejecer como si uno fuera a enfermarse como si uno fuera a soltar lo que tiene que soltar el problema de esto es que a uno muchas veces no le enseñan que uno va a soltar no le enseñan eso y eso que la vida es compasiva y para eso uno tiene sus subidas y bajadas y las subidas y bajadas son como ensayes dicen los niños son como ensayes ensayes de que que vaya aprendiendo a morir entonces uno tiene sus momentos en que uno es así más o menos popular después nadie se acuerda de uno después otra vez dicen no que fray nelson después otra vez lo botan por ahí a la caneca hay que agradecerle a dios eso de que uno sube y baja porque esos son ensayes ensayes de que de la cruz y de la muerte uno tiene que estar listo para eso hoy soy mañana no soy esto se termina es la única manera lógica de vivir la perspectiva de la cruz la cruz es el momento de la verdad mi frase favorita de San Francisco de Asís la paciencia que tienes en la adversidad esa es la que tienes y nada más la cruz es la que muestra la verdad estar uno sonriente rozagante y amigable en las horas de éxito de madurez de esplendor eso no tiene ningún mérito pero donde está la alegría cuando llega la cruz que pasa con tu alegría cuando llega la cruz entonces la cruz es la que revela que es lo que hay en ti y tenemos que ser sinceros las pequeñas experiencias de cruz que hemos tenido muestran que muchos de nosotros estamos muy mal de alegría estamos muy mal de paz estamos muy mal de fe estamos muy mal de conformidad con la voluntad divina ¿por qué? porque somos unos mediocres pero bueno para eso hemos dado este curso que ustedes después podrán repasar repáselo por allá esto se publicará Dios mediante se publicará en nuestro canal de Youtube se publicará yo hago cuentas de que estará publicándose a ver hacemos cuentas dos, tres las semanas cuarta y quinta de Pascua sale este retiro se irá publicando así poco a poco o sea que hacia la quinta semana de Pascua de este año estará completo este retiro para que usted lo vuelva a ver y después lo vuelve a ver y después le llega un día la noticia ¿se acuerda el retiro que predicó? no, ya se murió claro eso es así entonces ahí vamos a ver el momento de la verdad hay que ver cómo es que muere la gente esa es la realidad lo demás no, eso mientras uno es así joven y hay gente que hasta bonita resulta por ahí había un letrero en cuaresma que decía si usted es feo y pecador confiésese para ser solo feo la cruz es la ofrenda suprema son las verdaderas oportunidades de volvernos eucaristía ese es el momento de volverse una eucaristía ese es el momento de hacer la entrega silenciosa y cuando yo digo la entrega silenciosa necesito que usted escuche allá en su corazón la frase de Jesús que frase tan linda y tu padre que ve en lo escondido te lo pagará te lo recompensará cuando llega la cruz ese es el momento de la verdadera ofrenda ese dolor que nadie conoce pero si estás entregando la verdadera ofrenda si es tu verdadera ofrenda yo espero que tú la puedas entregar con paz que maravillas hace el Espíritu Santo que maravillas hace porque yo he conocido personas así personas que en el secreto de una confesión muchas veces ya moribundos en el secreto de una confesión tengo una amiga que es muy enferma tiene un problema circulatorio grave finalmente un médico le dijo hace unas dos semanas es mi deber como médico advertirle que su condición circulatoria la hace a usted candidata a muerte súbita está muy mal está muy mal tiene ahí distintas dolencias y cosas pero digamos ella puede salir usted la ve por la calle y ve una persona ahí caminando pero es candidata a muerte súbita y eso va acompañado de unos dolores y unos problemas yo creo que yo soy de las muy pocas personas que conoce que ella ofrece eso ella no habla de eso pero ella lo ofrece la otra vez me hizo mojar los ojos cuando me dicen yo estoy ofreciendo esto por la iglesia por los sacerdotes por mi familia para que nadie se pierda pero como es tan grave la situación de esta señora yo sé que en cualquier momento me llega la noticia se murió se murió porque su sistema circulatorio no da más se muere en cualquier momento ella está haciendo esa ofrenda entonces uno tiene que pensar que este es el momento de la ofrenda el momento de la cruz es el momento de la ofrenda y uno tiene que vivir esa ofrenda ojalá como esta amiga que por supuesto no puedo decir el nombre ojalá como esta amiga en ese silencio en ese secreto en el secreto de una confesión en el secreto de una confidencia ella no anda diciendo eso pero está ofreciendo su vida por la iglesia yo a veces pienso cuando llegan sobre mi unas bendiciones inesperadas y por supuesto inmerecidas yo digo esto tiene que ser la gente que está orando por mi porque esto no es mio y si hay gente que hace eso si hay gente que ofrece su dolor su soledad en vez de convertir su amargura en un cáliz en honor del diablo convierte en su amargura en eucaristía en honor de Cristo eso es lo que uno tiene que hacer porque es que no hay más posibilidades o tu haces de tu amargura un homenaje a las tinieblas o tu haces de tu amargura de tu dolor una unión con el cáliz de Jesús la perspectiva de la cruz no hay otra posibilidad ten en cuenta una cosa que nos enseñó Santa Teresa del niño Jesús los dolores no tienen que ser muy grandes para ser ofrecidos porque lo que importa no es la magnitud del dolor sino la magnitud del amor con la que con que se ofrece y puede ser algo pequeñísimo pequeñísimo que casi clasifica más como una incomodidad pero por favor capitaliza esas incomodidades yo de las pocas cosas porque yo no soy experto si he leído tanto de madre Sara como del padre Higuera pero de las cosas que más me impresiona es esa esa era enseñanza de ellos ese vivir en la presencia de Dios que lo insistían en ambos y ofrecer las pequeñas cosas pero con gran amor pequeñas cosas pero con mucho amor con mucho amor y es por ti Jesús no es por nadie más es por ti Jesús esto no es por darle gusto ni a aquella ni a aquella ni a aquella ni a la demás allá esto es por ti porque te amo Jesús esa es la perspectiva de la cruz el mundo no tiene una cosa semejante lo único que propone el mundo que es llénate de amargura el lenguaje del mundo se resume en aquella frase terrible blasfema que le dijo la esposa de Job a Job maldice a Dios y muérete ese es el lenguaje del mundo ese es el lenguaje del demonio pues nosotros no nosotros cambiamos el maldice yo bendigo a Dios y me muero porque morirme me voy a morir bendigo a Dios y me muero entonces el tiempo que me quede la vida que me quede es para eso para que sea ofrenda cuando uno empieza a vivir la vida como ofrenda entonces empieza a salir de la mediocridad y empieza a encontrar un sentido sobrenatural que es algo algo asombroso algo asombroso lo han vivido los mártires lo han vivido los santos y estamos llamados a vivirlo nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo lo han vivido abogado los santos y al Hijo y al Hijo amén Amén.